Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que os va a dejar distintos apuntillos. Vamos a hablar en principio de cómo feminizar vuestras semillas. Por ejemplo, sabéis que hay plantas que pueden ser machos, hembras, hermafroditas. Por ejemplo, la prima tiene opción a ser uno de los tres sesos. Entonces hay métodos, por decirlo de alguna manera, que pueden alterar las posibilidades de que sean de un sexo u otro. Hay vídeos en los que hablo de todos estos temas, del sexo de la marihuana, a muchos niveles. También hay algún vídeo en el que muestro cómo feminizar. Pero hay, digamos, llevo un par de años que he hecho una especie de experimentillos porque hay muchas formas en las que, según los cruces que hagas con el macho, que sea una cosa, la hembra que sea otra, las hermafroditas. Y son de una u otra forma porque hay muchos tipos de, o muchos, digamos, pasos, en muchos puntos en los que el hermafroditismo puede, digamos, generar una cosa u otra con las semillas. Pero ya digo, vamos a hablar de estos temas porque he hecho una especie de experimentos aquí en un par de años para lograr afinar un poco en el tema este. Porque hay algunas dudas, por ejemplo, en el vídeo que os digo que hay por ahí algún vídeo de cómo feminizar semillas de la prima, por decirlo de alguna manera. Pues hablaba un poco de un tema, pero tampoco eso. Lo especifique quizá lo que hubiera debido. Y quizá ahora ya con las pruebas que tengo fehacientes, pues sea, digamos, más fácil explicaroslo. Por ejemplo, daros cuenta que uno de los factores que la ciencia, aunque no está muy segura de por qué, al parecer, tiene claro que el etileno, o sea, proporcionarle etileno a una planta, es una forma de hacer que esa planta tenga más posibilidades de convertirse o de ser hembra. O sea, esa planta va a tener más posibilidades de ser hembra si le administramos, digamos, etileno, digamos, un puntito quizá más de lo que le deberíamos aportar, por decirlo de alguna manera. Entonces, vemos que simplemente con ponerle un poquito de alcohol, de cualquier licor que tengáis en casa, por ejemplo, un poquito de alcohol a un pulverizador de estos. Lo llenáis de agua con alcohol o de licor y le podéis pulverizar. Ya sabéis que el alimento por las hojas, esa alimentación foliar, es más rápida y efectiva, es más rápida de absorber por las plantas que la que le ponemos en la tierra. Y es una forma en la que siempre también tener en cuenta que es más rápida y efectiva y es más fácil, como os mostré por ahí en algunos vídeos, de que la sobrefertilicéis. O sea, hay que tener siempre... Más vale quedarse un poco corto colarnos en cuanto a la fertilización, sobre todo foliar por las hojas. Pero ya os digo, vamos a hacer aquí un tema que aquí tenéis, que tengo aquí. Bueno, esto es paja ya de la prima de hacer, digamos, macerado en alcohol para hacer licores y ungüentos para dolores y demás. Y esto es coco rallado, que lo he utilizado también para lo mismo, para hacer licores. Por ahí hay algunas recetas de bombones, algún licor también con coco. Tengo que hacer por ahí algún vídeo más, hablando más del coco, abriendo un coco y algunas cosejas. Pero ya digo que principalmente lo que os vengo a decir es que esto pues tiene todavía un poquito de alcohol, porque no llegas a estrujarlo del todo. Lo que es la planta, pues se queda con un poquito absorbido dentro. Y estos restos los podemos utilizar también, por ejemplo, para hacer, como os he mostrado por ahí y os he mencionado en muchos vídeos, a la hora de aportarle nutrientes, eso, vegetales y demás, triturados, hacerle una zanjita alrededor a la planta y ponerle. Pues exactamente eso es lo que tenemos que hacer con esto. O sea, ponerle un poquito de, por ejemplo, de coco. Además, por ejemplo, el coco, si le pusierais de estas dos plantas, o sea, prácticamente tendríais resuelto la alimentación que necesita la planta. O sea, el coco es rico, por ejemplo, en potasio, es rico en fósforo, es rico en magnesio, es rico en hierro, es rico en distintos nutrientes que además son los mejores para de que llegue a la floración. O sea, y sobre todo, pues, esta paja le quedará algo de magnesio, sobre todo. El coco va a mantener más nutrientes, pero esto, pues, bueno, mientras que esté todavía humedita, pues va a dejar. Pero ya digo, sobre todo el coco os va a aportar nutrientes que son favorables para de que empiece a florecer. Por ejemplo, el potasio, si aumentamos de que llega el tiempo, que el clima, de que llega su tiempo. Por ejemplo, ahora en el hemisferio sur, pues, estáis cerca de llegar al verano. Y pronto muchas plantas, muchas primas, por ejemplo, empezarán a mostrar su sexo. Hay algunas un poco más tardías, otras un poco menos tardías, pero ya digo, de que ya llega el verano es cuando empiezan a mostrar su sexo. Unas un poquito antes, otras un poquito después. Y si un poquito antes de que muestren el sexo le ponemos, ya digo, ese etileno, este coco con eso, con el alcoholcito y un poquito de pulverizado, son ejemplos, ya os digo que luego hay cada uno con un ejemplo, con unas pistas, unos apuntillos, luego cada uno de vosotros podéis montaros vuestro propio circo, como yo digo. El caso es que eso, que le ponemos eso en la tierra, le pulverizamos y vamos a lograr que esa planta tengamos posibilidades de ser hembra. ¿Qué pasa con el potasio? Que el potasio, si le administramos de que va a florecer, la planta va a necesitar, va a dejar de necesitar primordialmente nitrógeno y primordialmente va a necesitar sobre todo magnesio, fórforo y potasio. O sea, esos tres factores, si le aumentamos un poquito el potasio, también aceleramos un poquito, digamos, la floración. O sea, si le subimos un poquito el potasio y ya tiene el potasio que va a necesitar en la floración, esa planta va, digamos, a empezar a florecer, va a mostrar antes el sexo, por decirlo de alguna manera. Y si además le aportamos ese, digamos, etileno, pues quizá tengamos, ya digo, muchas posibilidades de controlar el sexo de la planta. Son apuntillos, ya os digo, hay muchos apuntillos que dar. Por ejemplo, el potasio tiene un problema. O sea, si nos colamos de potasio podemos hacer todo lo contrario. Pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Yo quiero, ya digo, que he hecho alguna especie de experimentillo aquí en un par de años para controlar el tema este de los sexos, de los cruces, una hermafrodita. Pueden tener distintos niveles de hermafroditismo las hermafroditas según cómo se hayan cuajado, cómo hayan llegado a ser hermafroditas. Hay muchos apuntillos de estos y ya digo, aunque tenía muchas historias, hay muchos vídeos sobre estos temas, quiero hacer dos o tres vídeos, este y alguno más, sobre este tema del sexo de las semillas, de las plantas. Como eso, hacerlas para un lado o para otro. Y hemos empezado con esto, con la forma de feminizar, ya digo, nuestras plantas. Es fácil, es un método, ya digo, los científicos no tienen muy claro el por qué el etileno logra hacer eso. Pero quizás le pasa un poco como, tampoco tienen muy claro, por ejemplo, la hierbabuena, sabéis que, os digo, que es buena precisamente para eso. Para feminizar más, por ejemplo, a una mujer o a un hombre. O sea, va a crear más hormonas femeninas en el cuerpo. Si es una mujer y tiene, por ejemplo, un poquito vello indeseable, pues seguramente le va a ayudar a que desaparezca ese vello. Y si es un hombre, pues le va a pasar lo mismo. Si es mucho vello, va a empezar a perder fuerza, quizás, quizás no el de la cabeza. Porque el de la cabeza es un pelo que es de los dos sesos. Incluso en muchas ocasiones las mujeres tienen el pelo mucho más fuerte y mucho más este. Además de que generalmente se lo cuidan un poquito más que los hombres. Generalmente. Ya digo, bueno, eso es otro tema. El tema es eso, que al igual que pasa con la hierbabuena, tampoco tienen muy claro cómo eso, ayuda a feminizar a las personas, pero lo hace. Y creando más hormonas femeninas, pues el etileno hace lo propio con eso, con las plantas, con las semillas. Las feminiza, hace que tengan más posibilidades de ser hembra, se arritmen más a ser hembra. Es un ejemplo que os he puesto. Y ya os digo, vamos a hacer unos vídeos sobre este tema, no sé si haré uno o dos más, seguramente, para especificar un poco todo esto del sexo y dejaros mis, eso, mis, lo que he sacado de esos experimentillos que he hecho con distintas semillas. Y lo que os cuento, muchachos, pues que para no liarnos más, yo creo que ya hemos echado un ratillo y lo que os digo siempre, que somos uno, que soy de otro tú. Gracias. Gracias. Gracias.